Esta es la 15 Caravana de Madres Centroamericanas que están en el recorrido, en una ruta que ya previamente se ha dado a conocer a través de los medios, en el cual hay un trabajo coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de Migración y los gobiernos de los estados, son 36 madres. En esta ocasión ya localizaron a un ser querido de ellos que se encontraba en una prisión. Entonces, continúan, tienen todo nuestro apoyo, estamos acompañándolos para efectos de seguridad y condiciones dignas en el trayecto y en su recorrido en este México. ¿No hay un servicio? Ninguno, afortunadamente, y yo creo que no debemos ni debería de haber. Ellos buscan con todo su corazón a los seres queridos y hay que permitirles esta búsqueda que les puede traer paz en su corazón. Gracias. 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 Gracias.